Álgebra de Valdor Suma Suma de monomios Ejercicio 15 Numerales 32 y 33 Procedimiento Pausa el video y le da cuidadosamente los pasos que se siguen para sumar monomios Yo voy a seguir estos pasos Para sumar primero aquí el ejercicio 32 A ver esta Suma indicada queda como un medio de X Más Dos tercios de Y Más Sumemos el último Con signo y todo es menos tres cuartos de X Ahora reunimos los términos que sean semejantes entre sí Un medio de X Y ya sin el paréntesis Al suprimir este paréntesis se escribe el término con signo y todo Porque antes de ese paréntesis había un signo más que no cambia el signo Menos tres cuartos de X Más dos tercios de Y Y esto es igual a Aquí tenemos que reducir un medio menos tres cuartos Y un medio lo puedo expresar en cuartos Multiplicando tanto el denominador como el numerador por dos Entonces me queda dos cuartos Menos tres cuartos Esto me va a dar en cuartos Y Dos menos tres Igual a menos uno Entonces me da menos un cuarto De X Más dos tercios de Y Y esta es la suma de estos tres monomios Ahora sumemos los del ejercicio 33 Tenemos Menos tres quintos de M Más Menos un M Más Menos dos tercios de M por N Entonces lo escribimos ya sin el paréntesis Menos tres quintos de M Menos M Menos dos tercios de M por N Ahora reduzcamos Los que están con M Que son semejantes entre sí Aquí tenemos menos tres quintos Menos uno Se suman porque tienen el mismo signo Se coloca el signo común Este lo voy a expresar en quintos Uno se puede expresar como cinco quintos Porque cinco y dos cinco da uno Y tres más cinco igual a ocho Ocho quintos de M Menos dos tercios de MN De tal manera que menos ocho quintos de M Menos dos tercios de MN Es la suma de estos tres monomios Y así concluye la solución De estos dos ejercicios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender